¡Gracias! Viene la luna del bosco, viene la luna del bosco a cantarte a tu balcón. Viene la luna del bosco, viene la luna del bosco a agarrarte un corazón a tu balcón. Con la luna del bosco, viene la luna del bosco. ¡A la luna del bosco! Un poquito de agua, por favor... Esa canción va a dedicated precisamente a los niños de los calcetines rojos. La única y verdadera, la que estudias todas las carreras, tres veces vencedoras en las carreras, tres veces vencedoras, tres veces vencedoras, tres veces vencedoras en las carreras, dos veces vencedoras a través de la comunidad. En la hoja una canción que el corazón rezó sobre las chapas, sobre las ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!